¿Por qué suspiras? ¿Qué piensas de mí? ¿Cuándo te miro yo? ¿Por qué tus ojos me dicen que sí? Si sé muy bien que no, si mi consuelo es mirarte nomás Para vivir por ti, porque me llamas y luego te vas ¿Por qué eres así? ¿Por qué? Si tú no estás, la vida no puede ser Necesito tenerte siempre conmigo en mi corazón ¿Por qué te vas? Me desespera tu adiós No es posible que seas así, no puedo vivir sin ti Si tú no estás, la vida no puede ser Necesito tenerte siempre conmigo en mi corazón ¿Por qué te vas? Me desespera tu adiós No es posible que seas así, no puedo vivir sin ti